¡Ay, hola! ¿Tiene algo que decir? ¡Qué es lo que me llamo! La boca bella tiene que ser en una mejor más camina de cariño y también de mucho amor La boca bella siempre va a ser comentada hasta que en la fecha y también de mi amor A la boca bella yo no voy a morir si es que ya fue mi querer y que lo tiene prohibido La boca bella tiene que ser en una mejor y ella me sigo yo quien se casara por ella La boca bella tiene que ser rápido necesitar la boca bella yo no voy a morir la boca bella yo no voy a morir me voy a morir me voy a morir la boca bella que le pase ese señor no voy a morir no voy a morir ella me voy a morir en la fecha la boca bella no voy a morir no voy a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!